¿Dónde están esos tiempos que ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque no lo he aguantado Tenía ganas de ver tu sonrisa, de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve el antojo De poderme mirar de cerquita en la luz de tus ojos ¿Qué se siente, chiquita? Lobitos de guerrero ¿Qué se siente, chiquita, 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 chiquita? ¡Oye! ¡A la Puebla! ¡A la Puebla! ¡A la Puebla! ¡Guerrero y Michoacopá! ¡Qué tristeza me da!